hola hola mis chulis qué tal buen día cómo estáis espero y deseo que muy bien pues hoy os traigo otro blog el blog de la segunda quedada scrapera bueno otra vez en con barro porque nuestra amiga gabrie nos deja el local y va a ser allí hoy vamos a tener una invitada muy especial que tiene también un canal y hace manualidades preciosas todo tipo de manualidades que seguramente la conoceréis es marta del canal fans y looks y la conoceremos que yo no la conozco en persona la conozco de seguirla desde hace mucho tiempo y la conoceremos allá vamos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya ha finalizado la tarde. hemos finalizado la quedada. Y ha sido una tarde maravillosa para mí. No sé las demás. Pero bueno. Pero bueno. Fantástica. Muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias a Marta que ha venido desde La Coruña para conocernos y para estar una tarde con nosotros. Espero que te animes Marta a venir alguna otra vez. Hemos quedado encantadas contigo de verdad. Y nada más. Cerramos el blog y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Besiños.